Hola, ¿cómo están? Nuevamente trayéndote algo mágico para ti y sobre todo ¿sabes por qué tiene magia? Porque te lo vas a poner tú, luego, luego. Algunas personas me han pedido que les dé algo que se puedan poner, algo que luzcan, pero esto que te voy a enseñar ahora vas a quedar sorprendida. Únicamente te pido, pon un poquito de atención. Como antes te decía, la técnica de rocina es para que luzcas muy bella y sobre todo este blusón que es para el calor. ¿Y sabes cuántos te puedes hacer? Tres, cinco, diez, de todos los colores que te gustan. ¿Qué vamos a ocupar? Como siempre, vamos a ocupar nuestras tijeras, nuestro gis de marcar y tú que eres lo más importante. ¿Cuánto ocupamos de tela? Ocupamos un metro de tela. Te doy un consejito que sea de esa tela que no se deshilache. Deshilachar es que se les salgan los hilos. Y vas a ver qué rápido vas a hacer este blusón para este verano que está bien caliente. ¿Qué vamos a ocupar? Un metro de tela. Alfileres, tus tijeras, una greda o gis de sastre, o con lo que puedas tú marcar que no quede nada en la tela, y una aguja con un hilo. En este caso, la voy a marcar con un hilo diferente para que vean que esto no tiene nada, nada de chiste y es muy lucido. Este metro de tela, ¿qué vas a hacer? Algo mágico. Lo vas a doblar a la mitad. Fíjate bien, es la mitad. Y después, nuevamente, lo vamos a doblar a la mitad. Entonces, te van a quedar cuatro partes. Cuatro partes, ¿y qué vas a hacer? Lo vas a marcar con unos alfileres, porque esta va a ser la guía para el corte de tu cuello. Pero, fíjate, Rosina, trae uno igual, y ¿sabes qué rico es traer este tipo de blusones que no tiene ningún chiste en hacerlo? Tú vas y escoges la tela que tú quieres, pero lo más importante, acuérdate, la tela de un metro a la mitad y luego nuevamente a la mitad, te van a quedar cuatro partes del metro. Y yo ya lo marqué con este alfiler. Pon mucha atención. Y volvemos a marcar aquí, para que no se nos mueva nuestra tela. Únicamente son guías para que no se te hagan de un lado y de otro la tela. Aquí está. Acuérdate que el alfiler, el segurito, el del centro, es el que nos va a marcar lo que es el cuello. Y vas a ver lo sencillo que es hacer esto. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate. Del centro hacia un lado. Bueno, si tú quieres, lo puedes hacer más escotado, más largo el cuello, pero yo te sugeriría que el primero lo hagas con mis indicaciones. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tú ya lo puedes modificar y tú le puedes hacer lo que tú prefieras. Estos son los pasos mágicos para que estrenes enseguidita un blusón. Le vamos a poner, a partir del centro del alfiler, le vamos a marcar 10 centímetros. Quise hacértelo en este tono para que te dieras cuenta que es sencillísimo. Son 10 de un lado y 10 del otro. Aquí lo marcamos para que veas qué tan sencillo es hacer este tipo de ropa que Rosina te enseña a hacer. Y lo volvemos a marcar únicamente, te vuelvo a repetir, para que no se nos mueva. Y a partir del centro hacia abajo son puros 10. Acuérdate, nosotros vamos en la escuela y no queremos calificaciones malas. Y le volvemos a marcar 10 hacia abajo. Acuérdate, 10 a un lado, 10 al otro y 10 hacia abajo. Y aquí le vamos a hacer una curvita. Y se la hacemos del otro lado. ¿Y qué crees? Ya casi está tu blusón. Fíjate lo que va a hacer Rosina con tus tijeras, que esas sí son necesarias para hacer este tipo de blusón. Pero te sugiero que compres tela que no se deshilache. Te hago mucho hincapié para que lo vayas haciendo. Y empezamos con tus tijeras a cortar lo que es el cuello, donde vas a meter tu cabeza. Y aquí, puse el alfiler antes, lo ponemos aquí, para que nos guiemos, para que no te vaya a quedar mal. Para que nos guiemos, por la rayita que marcamos con el gis o la grera de sastre. Aquí ya la tenemos. ¿Y qué crees? Ya está tu cuello, por donde vas a meter tu cabeza. La hacemos un ladito. ¿Y qué vamos a hacer para lo demás? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Primero, para que te quede así como el que trae Rosina, que al ratito te lo va a modelar. ¿Sí? Vamos a tomar los extremos. Y en la parte de abajo, para que no se vea tan derecho, únicamente vamos a hacer unas curvas. Si quieres, tú la puedes marcar. Te enseñaré cómo. Vamos a hacer como un medio o un cuarto de círculo, sobre todo para que no te vaya a chueca. Y enseguida vamos a cortar sobre la línea blanca que habíamos marcado, o que hemos marcado, con unas buenas tijeras, con muchas ganas de que ya casi, casi te lo vas a poner. Aquí está, le vamos a hacer un medio círculo, que quede como una ondita. Y enseguida tenemos nuestra aguja, en este caso te la hice con hilo blanco, sobre todo para que te des cuenta que tipo, no ocupas más nada. No ocupas máquina de coser, no ocupas nada. Y, ¿qué vas a hacer? Más o menos a la altura de tu busto, hacia abajo. Vamos a marcar. Vamos a dar, fíjate. Dependiendo del ancho del busto que tengas. Pero, este tipo de blusones van flojitos. Vamos a marcar. Vamos a hacer una puntada larga. Fíjate. Esta la estoy haciendo en blanco. Para que te des cuenta, que no tiene, le puedes dar una o dos vueltas, dependiendo del hilo. Yo puse un hilo que es resistente, que no se rompe, pero igual tú le puedes poner hasta un adornito. Aquí está. Lo rematamos, lo rematamos aquí, a que te quede muy rematadito. Lo vamos a, le cortamos el hilo, el sobrante, y nos vamos del otro lado. Ya aquí está el blusón con las puntadas, como te había dicho. La hice en color blanco, para que te des cuenta que no es nada más una puntada grande de cada lado. Ahora, quieres un mejor terminado, hazle un dobladillo chiquito en el cuello, como a ti te gusta. Y si no, pues te lo pones así. Acuérdate, el que trae rocina, tiene dobladillo en el cuello y tiene dobladillo al terminar. Queda precioso. Me voy a parar, para que te des cuenta de cómo queda este blusón, que es fresquísimo. Y te invito a que le digas a las personas que conoces, que me busquen en YouTube. Que me busquen en YouTube, para que vea este blusón, que yo creo que vas a estar encantada de hacerlo. Fíjate, te lo voy a mostrar. Ahora, aquí está, es el mismo procedimiento, dos costuras a los lados, una tela que esté rica, que esté suavecita, que esté vaporosa. ¿Y qué crees? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!